Hola amigos, a petición de varios vamos a realizar hoy el vídeo de sondas para que os quede todo más claro. Nosotros ya sabemos siempre nuestra famosa sonda Foley Vesical Elástica de látex CH14 de diámetro, léelo. 2-13 euros, vamos a cortar cachitos, 4 dedos para cada paloma, donde viene que es 4,5 mm, CH14, 4,7 mm de diámetro. Esta es la que nos va a asegurar en palomas, que va a ir hacia el digestivo, pero no cae por el respiratorio. Pero luego vemos que tenemos más sondas, bueno, ¿y todo esto qué es? Pues bueno, ya sabéis que según cada ave o animal vamos a necesitar una u otra. Nosotras nos gustan las Foley porque son elásticas y muy cómodas y no hacen ningún daño en el esófago. Tendríamos, por ejemplo, la CH24 para gallinas o gaviotas, que se puede usar también un calibre menor. Tenemos la CH12, tanto de este otro modelo, que ya sabéis que hay sondas, dependiendo si es gástrica, vesical u otros tipos, de varios modelos en el mercado. Esta sería 12 de un modelo, esta sería 12 nuestro modelo Foley habitual, que lo podemos usar, por ejemplo, para el pichoncito recién nacido, que es un pelín más fina. Y luego tenemos las sondas de emergencia, que son de este estilo, que tienen otro nombre, pero el nombre no importa, que nos van a servir para casos especiales cuando tenemos bloqueo en el esófago. Como veis, esta es CH6, mucho menos diámetro, y esta es CH4, 4,5, que es la más pequeña de la que disponemos. Estas son las sondas que vamos a utilizar. Ahora veremos con un paciente con bloqueo en el esófago cómo se utiliza la CH6 cuando no podemos alimentar con la CH14, puesto que tenemos, por ejemplo, un bloqueo de tricomonas o un bloqueo por viruela húmeda y no tenemos otro acceso que o bien por una vía para alimentación, por una vía en el veterinario, o bien nos queda esta otra alternativa que nos va a ayudar a saltarnos las tricomonas y seguir alimentando. Como vemos, las sondas vesicales, la CH14, la vamos a cortar unos cuatro dedos por paciente y usaremos esto enganchado a la jeringa. Sin embargo, cuando usamos la CH6, que es solo para gente con mucha experiencia, que haya sondado muchas palomas, tórtolas o torcaces, y tenga la necesidad de un caso de cadamuchos de tricomonas donde no pueda usar la CH14, se utiliza entera, no se corta. Esta sonda va entera porque tiene un final redondeado que necesitamos meter hasta el buche y fluye perfectamente la papilla. Claro, ¿qué pasa si la cortas y te quedas sin tener la punta redondeada? Que se va a ir atorando por el esófago a su paso hacia el digestivo y va a poder hacer daños, o sea, esta no se puede cortar. De hecho, siempre que tengamos tricomonas conviene quedarnos con la parte redondeada del final de las sondas. ¿Vale? Luego también tenemos, para que las conozcáis, las agujas de embuchar, como por ejemplo estas, que vienen muy bien también para algunas aves de menor porte, según la necesidad que tengamos, y por ejemplo también las podemos usar, en este caso lo compramos el kit para las tortugas, pero son las mismas, y pueden ser rectas o curvadas, que nosotros preferimos curvadas para palomas, las palomas no las usamos, pero esta es la que tenemos de emergencia por si lo necesitáramos para palomas. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al caso práctico de cómo se utiliza la sonda de emergencia para tricomonas que bloquean el 100% del paso al digestivo. Bueno, estamos ya trayendo a Josefa para que lo veáis, ya hemos cargado la jeringa, la medicación la incluimos ya en la papilla para un solo manejo, siempre hay que utilizarla entre dos personas, no cortar la punta, y recordamos que esto es para gente con experiencia, puesto que esta sonda sí que cabe por el respiratorio, si lo hacemos mal, vamos directos al respiratorio y asfixiamos al ave, ¿de acuerdo? Hola amigos, vamos a ver ahora a Josefa, lleva una semana con tricomonas, nos remite, recordad que cuando nos llega un caso de bloqueo completo de esófago por tricomonas, el animal suele estar en muy mala condición, porque lleva muchos días sin poder comer por sí mismo, y tiene infecciones digestivas de todos los modelos, y está bastante grave, aparte de sus tricomonas ya se encuentra desnutrido y bastante mal. Entonces, esto siempre hemos dicho entre dos personas, a veces tenemos que romper la placa para poder pasar, ¿de acuerdo? Ya sabéis que usando una sonda más grande no cabría, y además podrían desprenderse tricomonas que están enraizadas en los tejidos, y desangrarse el animal, hacerse una buena raja en el esófago, y eso pues no es conveniente ni puede sobrevivirse. Entonces, bueno, de nuevo, dos personas, no cortar la punta, solo para gente experta en saber sondar, saber por dónde tiene que ir, y bueno, si no, la otra alternativa, como os he dicho, es poner una vía para alimentación intravenosa en el veterinario, ¿vale? Pero bueno, si te lo encuentras de noche, no tienes un veterinario, etcétera, 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 pues vas a recurrir a el que sea experto, puede utilizar esta técnica. A ver, José, siempre vamos a procurar que alguien nos verifique la segunda persona que ha llegado al buche, ahora está costando bastante entrar, no entiendo por qué, ahora, a ver, va para el buche, ¿la ves? ¿Quieres decir si la siento? Sí, sí, ¿la sientes? Vale. ¿Una vez que la sentimos? ¿Cómo fluye? Una vez que la sentimos, esto fluye fantásticamente, aunque me parece mentira, sube un poco el cuello. Pues ahí está prisa, que mientras estamos haciendo esto no puede respirar porque no tiene casi espacio, pese a que está por el... Hemos incluido la medicación, evidentemente, en la papilla para no tener que hacer... Ya no es más. Que había mucha cantidad. Ya está. Y así está la próxima vez. Ya está, José. ¡Hala! ¿Cuántas veces hemos usado este tipo de sondas con X pacientes? Pues del millón de pacientes con tricomonas, ya sabéis que muy graves suelen ser como un 5% de los casos y solo en un 2 o 3% hemos necesitado utilizar esta sonda o una vía y, bueno, pues que sepáis que no es algo que vayáis a tener que hacer si tenéis suerte y que estos casos requieren no solo tratar las tricomonas, sino la desnutrición con la máxima calidad de alimentación que tengamos, vitaminas, minerales, probióticos, prebióticos, electrolitos, otro combo de antibioterapia para el resto de infecciones, desparasitación al 50% de dosis inicial, etcétera, etcétera. O sea, unos cuidados muy elevados para que puedan sobrevivir porque llegan en muy mal estado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que ayude a muchos pollicos.